en este vídeo te mostraremos la utilidad del suero de leche para problemas de la piel y el cabello el suero de leche es una bebida con propiedades supremas de enfriamiento es una de las bebidas de verano más queridas y hechas con leche este suero es altamente nutritivo para un paladar atractivo y bueno para el estómago si bien beber suero de leche es sumamente beneficioso para la salud interna sabías que también es bueno para la piel y el cabello si la aplicación tópica de suero de leche puede ayudar a desterrar muchos problemas de cuidado de la piel y del cabello es un gran remedio casero para la salud interna y externa 1 uso del suero de leche para la piel la mejor parte sobre el uso del suero de leche para problemas de la piel es que es adecuado para todo tipo de piel este suero tiene enzimas de limpieza que ayudan a limpiar tonificar e hidratar la piel si sufrió un bronceado excesivo aplique suero de leche y masaje dejará un efecto calmante sobre la piel y le ayudará a sanarla rápidamente para reducir las imperfecciones y otras marcas rebeldes prepare una mascarilla con suero de leche y cáscara de naranja en polvo puede combinar el suero de leche con muchos otros ingredientes y aplicar la mezcla en su rostro para obtener un brillo natural haga un exfoliante con polvo de cúrcuma polvo de nuez triturada y suero de leche también puedes combinar suero de leche polvo sándalo y una pizca de cúrcuma y usarlo diariamente beneficios del suero de leche para la piel ajusta la piel al cerrar los poros abiertos es un agente blanqueador natural que puede aclarar el tono de la piel contiene ácido láctico que es bueno para la piel reduce el bronceado las quemaduras solares y el daño solar 2 usando el suero de leche para el cabello puedes hacer muchos remedios y mascarillas capilares mezclando suero de leche con una amplia gama de ingredientes como aceite de oliva huevos plátanos etcétera limpia el cuero cabelludo para mejorar la salud del cabello puedes hacer una mascarilla para el cabello mezclando suero de leche con aceite de oliva puré de plátano huevo y miel aplica esta mascarilla para el cabello y déjala durante 30 minutos lávelo con un limpiador de cabello a base de hierbas también se puede aplicar suero de leche directamente sobre el cuero cabelludo y masajear suavemente esto es genial para tratar la caspa y el cuero cabelludo que pica y se puede mezclar suero de leche con jugo de limón o vinagre para tratar la caspa estos son algunos beneficios del suero de leche para el cabello este suero ayuda a tratar la caspa y alivia el picor del cuero cabelludo ayuda a fortalecer los folículos capilares y le da a tu cabello un brillo natural limpia el cuero cabelludo para mantener la cabeza limpia fortifica tu cabello el suero de leche contiene proteínas esenciales que nutren profundamente el cabello y estimulan el crecimiento de cabello nuevo y bien amigos y amigas esto es todo por hoy si te gustó el vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal de remedios caseros no te olvides de comentar y compartir este vídeo a tus amigos y familiares nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo